Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Narcotraficante a escala masiva o paladín continental de la lucha contra el crimen organizado. Cada una de las partes, cales del gobierno estadounidense y defensores de Juan Orlando Hernández. El expresidente hondureño, acusado de dirigir una conspiración para importar sustancias ilícitas a Estados Unidos, luchó por presentar su propia versión al jurado. Hubo una persona que fue la principal responsable de ubicar a Honduras en la situación que se encuentra hoy en día. Fue aliado de las maras y pandillas, pagando en contadas ocasiones para que hicieran manifestaciones. Ha sido una de las personas más corruptas de los últimos años en este país, dejando en la miseria a miles de familias hondureñas. Dice que poco quería esta persona a su país, que tras las elecciones llegó a pagarle hasta pandilleros para que incendien las calles. Honduras es una dictadura, tanto que se impuso en una reelección ilegítima, y luego perdió la reelección contra Salvador Narrala, y luego hizo fraude en la elección, un apagón, y luego salió, estaba cinco puntos abajo, después de un apagón, estuvo cinco puntos arriba. Eso es imponerse ante la voluntad popular, y eso es una dictadura, una dictadura. O sea, autodomín es el de derecha o izquierda, es irrelevante. Además, ahí también murieron decenas de personas en manifestaciones reprimidas por el gobierno dictatorial de Honduras. Se habla que el dinero del narcotráfico llegó a todos los niveles del gobierno en Honduras, y el primer implicado es el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien gobernó entre el 2014 y 2022. Según fiscalía de ese país, fue declarado culpable de tráfico de cocaína después de un juicio de dos semanas en un tribunal federal de Nueva York. Un hecho histórico. Juan Orlando Hernández pasó a la historia como el primer presidente hondureño declarado culpable por narcotráfico en una corte de Nueva York. Cualquier acusación de que su servidor, como candidato, o en cualquier otro momento, haya recibido o aceptado recibir dinero del Chapo, o puso a alguien para recibir dinero de él, eso es 100% falso. Absurdo. Es ridículo. Es ilógico, y en todo caso, lo que sí ha tenido Alexander Ardón es odio y deseos de venganza en mi contra, y con ánimo de venganza, contra quien le desbarató su imperio. Hernández se reservó hasta el último momento la decisión de subir al estrado. Después de 10 días de interrogatorios, cuando el jurado ya había escuchado a 11 testigos presentados por la acusación y test ofrecidos por la defensa, el imputado anunció a través de sus abogados que haría un paso al frente para testificar bajo juramento. A través de la defensa de Juan Orlando Hernández y el abogado Cole, quien ofreció preguntas a su cliente para pintar el retrato de un presidente que no dio tregua a los narcotraficantes de su país. Sirvió a Hernández para hablar de la ley de extradición que aprobó cuando fue presidente del Congreso Nacional, antes de ser presidente, y de las 24 extradiciones de criminales ejecutadas durante su mandato al frente del país. Sobre esa base histórica, Juan Orlando Hernández construyó una estructura de corrupción y narcotráfico, al grado de afirmar que le metería droga a los gringos hasta por debajo de las narices, según uno de los testigos clave en los juicios contra él y su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández. Pero los militares no fueron los únicos que aprovecharon el momento para entrar al ilícito negocio. Los políticos vieron que se estaba traficando droga autorizada, entre comillas. La Fiscalía de los Estados Unidos reveló que este presuntamente habría recibido en 2013 un millón de dólares de Joaquín El Chapo Guzmán para la campaña presidencial de su hermano, Juan Orlando Hernández. El exalcalde de la ciudad de El Paraíso, Alexander Ardón, testificó en el juicio y ahí señaló que el dinero se entregó a cambio de dar protección a los cargamentos de cocaína. Estas declaraciones, por supuesto, desataron una tormenta política en el país y movilizaciones para exigir la renuncia inmediata. La corrupción y el abuso del poder encomendado para beneficio personal tiene un impacto significativo en diversas dimensiones de la economía y la vida social de los ciudadanos. Por esta razón, con tal con mediciones, aunque sean indirectas, se vuelve crucial para posicionar o evidenciar la situación en el país. Sin embargo, la persistencia de Honduras en este nivel de corrupción es motivo de profunda preocupación porque señala la imperante necesidad de que se implementen medidas efectivas para abordar y combatir la sistemática corrupción heredada por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Orlando Hernández está en prisión en el norte y nosotros, los hondureños, vamos a seguir pagando este tipo de decisiones. Por eso, reitero, hay necesidad de una normativa que haga que quien tome la decisión sea el responsable de las secuelas del mismo. Nelson, ¿qué es urgente sembrar un precedente y castigar a estos diputados que votaron a favor de esta destitución, de estos magistrados? No, completamente. Todos esos diputados son corresponsables. Es más, todos estos diputados cometieron el delito de traición a la patria. O sea, traición a la patria es, en realidad, haber estado de acuerdo con las sedes y, al mismo tiempo, haber estado de acuerdo con la reelección que significó la salida de estos cuatro magistrados. Y, reitero, ellos hicieron lo que debían haber hecho. Ahora bien, ¿qué es lo que debió haber hecho en consecuencia el Procurador General de la República o los diversos procuradores actuar para evitar, al mismo tiempo, que este tipo de resoluciones se adopten? Ahora bien, ya la cosa es juzgada y, como cosa juzgada, hay que ejecutarla. Ahora bien, ¿qué es lo que debe corresponder? Un marco jurídico para que cada uno de los que sea, en realidad, alto funcionario público sepa que sus decisiones tienen secuelas en la nación pero que él tiene que pagar. No como ocurre en este momento, que hay impunidad, hay inmunidad y, en consecuencia, hay corrupción. Personas que han andado fuera de la ley deben ser investigados y perseguidos y, si hay fundamentos suficientes para imputarle un delito, que se le presente el requerimiento. Por otro lado, este fue, en gran medida, el anhelo que llevó a la población hondureña a votar de manera masiva a favor de Xiomara Castro. Y este deseo se intensificó especialmente cuando, en su discurso de ascensión al poder, la actual mandataria prometió la instalación de un mecanismo internacional que hiciera frente a la macro corrupción. Habría que cambiar algunas cosas en el país porque los funcionarios que toman estas decisiones están tranquilos ganando miles en sueldo y quienes pagamos somos los hondureños este tipo de reparos. Precisamente porque esta es una sociedad de la impunidad, esta es una sociedad del abuso, de la corrupción y como sociedad de la impunidad y sociedad del abuso, la corrupción se hace todo precisamente para garantizar el abuso. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.